Se nos ocurrió hoy de regalar libros porque dimos debajo un montón, libros viejos, de que ya están en desuso o que ya tenemos repetido, entonces decidimos regalarlos, salir a regalar libros hoy. ¿Y cómo fue la recepción de la gente? La verdad que nos sorprendieron, se llevaron un montón de libros, más de 200 seguros que se llevaron, sí, la verdad, muy contentas hoy, por ser la primera vez así que decidimos soltar libros, la verdad, muy contentas. Y cuéntenos, aquellos vecinos que tengan algún libro en desuso, ¿lo pueden traer, pueden sumarse a traer otros libros? Sí, pueden venir de 9 a 20 a donar libros y nosotros vemos si lo tenemos en la biblioteca, se quedan en la biblioteca o si no los damos para regalar, como hoy por ejemplo, o si no en la suelta de libros que es más general, que lo hacemos cada cuatro meses. Bueno, y cuéntenos el tema de cómo asociarse a la biblioteca, ¿está disponible, qué tipo de papelería hay que traer? Bien, hay que venir, bueno, con documento, con domicilio actualizado en el documento, último servicio, sale 30 pesos individual y 50 familiar. Eso es.